Buenos días, buenos días, ánimo, bueno, les voy a dar nada más una buena noticia y luego pregúntenos, la buena noticia es que mañana no vamos a estar No puedo porque tengo otros compromisos, les comentaba yo ayer de mi trabajo, mi organización para tener, pues, todo preparado y volver a ganar la presidencia de la república eso lo saben los dirigentes del PRN Gracias 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 Bueno, pues es, si lo analizamos, las tres cosas tienen como causa El predominio de un régimen corrupto no es un sistema político democrático No se gobierna para los ciudadanos Estamos ante un gobierno de facción El gobierno para una pequeña minoría y es lo que ha llevado a esta descompulsión social de esta grave que dice la violencia de la violencia de la violencia El caso del magisterio demuestra que se aproxima con intereses generales, ¿no? Lo que he Следico, el Majestad del La violencia de la violencia de la violencia de la violencia son los circuns stimuzas y como decpress, dos aspectos del fenusalem, 1994, 2015, 2014, 2015 En The B máquinas, Fillälando Barilo y battlefieldismo, spring En fin Gracias 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 Número Gracias 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 кривal Gracias la violencia de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia podrido de esa política parciosa, porque si no hay autoridad moral no se puede exigir a todos un reto procedente hay violencia actual grupos de victimos porque hay un mal ejemplo arriba hay una situación de deshonestidad en el gobierno desde arriba y por último lo de los medios pues es lo que sostiene a este régimen si no fuese por los medios y se analizara en México el derecho a la información ya no existiría el régimen adulto por eso el IFE y todo lo vi a mí se dedica pues a proteger a tener fácticos es que ha venido un incremento desde hace 5 años cada vez está peor ya es una tendencia al agravamiento de la situación del serenio hay una profunda descomposición social es realísima la crisis y lo que se necesita es cambiar la práctica cambiar la estrategia no ha habido resultados no yo voy a hacer propuestas y formarla de aquí a eso no impone la de la dependencia pues impone la publicidad la campaña ideática pero el candidato del PRI ya saben ustedes lo agradecen a no no usted ya se 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 ¿Usted ya lo dijo? ¿Se lo organizó? ¿Cómo no usted dijo eso? ¿Usted está considerando corruptos a estos dirigen? Por eso yo tengo otro punto de vista. Yo pienso que en el caso de un minero, la autoridad se inclinó a favor de Minera México, el señor Barrera. En el caso de los trabajadores electricistas, sostengo que dejaron sin trabajo a más de 40.000 trabajadores de manera injusta. Yo hablo de todos los trabajadores. Yo lo que creo es que debe haber justicia y que la autoridad no debe inclinarse a favor de ningún, nada más, las partes. Que debe de actuar con imparcialidad. Que no lo ha hecho. ¿No está preparado para la bandera de la noche? Pues sí. Si no todo el pueblo sí hay muchos interesados. ¿Cómo no se van a interesar si si se trata de escuchar las propuestas de quienes puedan ser presidentes de México? Ese es un punto de vista que lo respeto, pero no lo comparto. Todavía hago un llamado a los ciudadanos para que estén atentos. El asunto es el de la la cobertura. Hay mucha gente que no tiene posibilidad de ver el debate porque no tiene la cobertura. No hay televisión de Paca. Es el canal 2 y el canal 13 el que tiene más cobertura. Eso es indudable. Y no va a pasar ni por el canal 13 ni por el canal 2. No sé por qué. Cívicamente esto no es lo mejor. ¿En este llamado a las televisoras hubo un debate político? Claro que sí. Mucho. Hablan, por ejemplo, de campañas. No sé cómo le llamó Televisa a una campaña reciente, donde por México o algo así. Despierta, ¿no? No. Sí. La asociación que no se ha ido. No, había negociado. No, había negociado. Iniciativa, iniciativa. Él vieron, 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 vieron. Y uno es fijo. Ay, no me dice. No me dicen. No, no me dice. No me dice. No me dice. No me dice nada. ¿Eh? Digo. No ¿No voy a ir a la casa? ¿Están invitados todos los ministros de la Cámara del debate? Ven, van a estar los que puedan ir Hay quienes me están diciendo que me van a poder Por alguna razón Van a ver el partido Señor, ¿va a asistir a los ensayos hoy en el World Trade Center? No ¿Por qué no? Ya lo he dicho Lo he expresado aquí Es un poco el tiempo ¿Y qué se va a ensayar? Pues es como si yo fuese Primero a A ver Donde voy a estar En una plaza pública Antes del acto Yo llego al acto Ya A hablarle a la gente ¿Sí? ¿Ahí? No No sé Voy a estar aquí No Voy a ir a estar con Mis hijos Ahora Jesús le da por la lucha libre ¿Está pendiente de esta Anunciación que han ¿Eh? No 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 Miren, ya está hecho esto, lo bidial hubiese sido que se transmitiera en Calenda Nacional y que lo hubiese hecho en formato, pero ya sabemos lo que ha sucedido. Bueno, aunque todavía faltan razones. Señor, ¿qué le responde a Guillermo Pariñas, quien en Cuba dijo esta semana que se ha sido una amenaza para el país y también para Cuba, por las propuestas en Chile, lo comparó con un nuevo charco? Respecto a su punto de vista, nada más que no me comparto. Señor, y me dijiste que usted ha dicho ayer que se haga un ritmo de respeto en los comunidades, pero ¿qué espera de los ciudadanos que duermen a dar un anánimo? Yo creo que sí. ¿La reflexión, la propiedad es tan importante? Eso es lo más importante, que la gente tenga información y pueda tener elementos para decir. Ese es el, me odio el asunto, porque en México no se garantiza el derecho a la información. ¿O ustedes creen que sí? ¿El momento no es positivo de propuesta y no de un bajo concesivo de un Estado? Sí, sí. Creo que la gente va a decidir a los que vean el debate. ¿Es un momento de que se vea la campaña? No, porque nosotros tenemos una estrategia que consiste en hacer campaña entre todos. Muchas mujeres y hombres están conscientes de que hace falta tener un curso. Esto permite informar, pero no es el eje de nuestra estrategia. No, porque la estrategia se sustenta en una frase. Sobre el pueblo, puede salvar al pueblo. Sobre el pueblo organizado, puede salvar a la nación. La campaña la estamos haciendo entre todos. Para lograr un cambio de agradecimiento. No, va a ser igual. No, va a ser igual. Domínguez. No, vamos a seguir con el mismo. Ahora lo repitamos. A pesar de que ha querido hacernos hablar un político. Señor, ¿podrían decirnos cuál ha sido su análisis de cada uno de los políticos que lo van a hacer? ¿Cómo vean cada uno? ¿Quiere decir algo? Pero entiendo a todos, no somos nosotros personales. ¿Pero que nosotros podamos ver su análisis de cada uno de los políticos que lo van a hacer? Este es el mío público, usted sabe, ¿qué es lo que nos conoce? Básicamente es eso. Sí, cosas nuevas o cosas que hemos dicho, pero que no se conocen, porque hay un ser que no se difunde. Los que no salen a la televisión. Entonces ahora va a haber un poco más de audiencia, no la que quisiéramos. Y se van a conocer propuestas. Sí, dos a uno. Dos. Párrafos. Prácticamente se nos ha pensado relajada. Pues así como se tiene. ¿La campaña qué le ha parecido la participación de los jóvenes? Cada vez participan a los jóvenes en la campaña. Cada vez hay más interés en los jóvenes. Y eso es muy bueno. Porque los jóvenes son como la levadura de todos los gobiernos. Los jóvenes, el dame, el pura entusiasmo. Alegría. Y así está. Muchos jóvenes están participando. ¿Le ha sorprendido, señor, la reacción que han tenido estos auditorios, por ejemplo, en el teológico de Monterrey o en la Ibero, que incluso no han llamado presidente? Pues es parte de este despertar de los jóvenes que quieren un cambio, que no quieren más de lo mismo. Y así se está manifestando. Después de esta sanada, tengo compromiso en algunas universidades. Tengo que estar en las universidades públicas. Tengo pendiente una reunión con jóvenes universitarios de Poli, de la UNAM, de la Universidad Metropolitana y otras universidades públicas. Estamos viendo, valorando cómo nos reunimos con los jóvenes que estudian en universidades públicas. Ya estamos con jóvenes que estudian en universidades privadas. Nos ayudó muy bien. Y ahora vamos también a estar con jóvenes que estudian en universidades públicas. Con todos los jóvenes. Vamos a hacer propuestas. Yo insisto, es muy poco el tiempo. Me está muy limitado. Son muchas preguntas con poco tiempo. Entonces, vamos a estar contestando esas preguntas. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Pues, ese es el N. Nosotros vamos a hacer propuestas. Julio, muchas gracias. Gracias. Guau, más Buenas後. ... ... ... ... Gracias.